Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas a temprano que tarde sin reposo retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo avisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. ¡Gracias!